Más de media docena de vasijas fueron encontradas al realizar una excavación en un terreno privado ubicado muy cerca de la construcción del nuevo Estadio Nacional de Béisbol. El hallazgo continúa siendo objeto de estudio, por lo que en el área no se permite el ingreso. No obstante, se conoció que la mañana de este martes, arqueólogos enviados por la Alcaldía de Managua visitaron el sitio. Para el especialista Jorge Espinosa, dichas vasijas datan desde hace mucho tiempo. Ahí es un área donde había una aldea y posiblemente ahí hay muchos entierros. Es un área muy reducida. Ahora, tomar en consideración que los indígenas hacían sus chozas cerca de las lagunas y eso, y ahí está la laguna cerca. Todos esos alrededores están llenos de sitios arqueológicos, ¿me entiendes?, de pequeños grupos que habitaban ahí cerca de la laguna. Aparentemente es una cultura tal vez de entre mil y mil quinientos años. Espinosa recomendó actuar de inmediato para rescatar lo que denominó como un elemento cultural. Lo que me preocupa a mí es que ahora que está en la lluvia y que abrieron esa zanja, si no se procede de inmediato, ¿me entiendes?, a sacar las vasijas que están ahí, y posiblemente si viene una buena corriente de agua se la lleva o la gente llega a molestar el lugar y eso. Hay que protegerlo, pues protegerlo contra los elementos y protegerlo contra la gente y proceder con una excavación de inmediato, ¿me entiendes?, de inmediato, pero que llegue ahí un grupo de arqueólogos y eso y se excaven y se proceda a ponerlas en una vitrina, ahí mismo en el lugar. Es muy posible que en ese punto se encuentren aún más vasijas y entierros, finalizó el arqueólogo. Con imágenes de Julio Real y Harold Montiel, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.